Donde los índices delictivos van en aumento. Muy bien, ya estamos listos con la información deportiva. Está con nosotros Thalía Karate. ¿Cómo estás, Lore? El gusto enorme de siempre. Hoy es un día clave para Universitario Deportes porque juega 7 y 30 de la noche frente a Corinthians por los play-offs de la Copa Sudamericana. El detalle es que el técnico de Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, ex técnico del Real Madrid, allá por el 2004-2005 y también en la selección brasileña, ha dicho que la prioridad no es la Copa Sudamericana, sino es la Copa de Brasil y el Brasil e irá, con lo cual irá como un equipo alterno. Vamos con todos los detalles. En busca de un gran resultado por los play-offs de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes se medirá ante Corinthians en Brasil. El estratega Jorge Fosati no podrá contar con Martín Pereguedes por acumulación de tarjetas amarillas y José Carvalho, que fue expulsado en el último partido ante gimnasia en el Monumental. De esta manera, el once titular saldría de la siguiente manera. Romero en el arco, Polo, Corzo, Rivero, Di Benedetto y Bolívar conformarán la línea de cinco. Ureña, Murrugarra y Quispe será el tridente del mediocampo, mientras que Flores y Valera sería la nueva dupla del ataque. El rival tiene otras prioridades. Corinthians, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, marcha en el puesto 14 del Brasil e Irau, a tan solo cuatro puntos del descenso. Por ende, el estratega mandará un equipo mixto. Casio y Roger Guedes, figuras del elenco brasileño, no fueron tomados en cuenta. El dato, en la historia de torneo con Mebol, Universitario diputó cuatro eliminatorias ante cuadros de Brasil. No ganó ninguna. Bueno, tiene que recordar Universitario Los Hinchas que es una llave de 180 minutos. La clave es dejarla abierta y sin duda aprovechar que Luxemburgo no le da la prioridad necesaria a la Copa Sudamericana. Vamos ahora con Sporting Cristal porque es su turno mañana y tiene un durísimo rival en Copa para estos play-offs, que es el cuadro eléctrico, el MLEC. Jugará en el Estadio Nacional y este es el historial entre ambos equipos. La buena racha de Sporting Cristal de 15 partidos invictos entre Liga 1 y torneos internacionales se pondrá a prueba este miércoles cuando enfrente a MLEC, el rival al que solo ha podido vencer una vez en dos encuentros disputados. Con historial entre Copa Libertadores y la hoy descontinuada Copa Merconorte, el cuadro rimense se ha encontrado con los de azul en 12 oportunidades, repartiendo seis triunfos para MLEC, cinco empates y tan solo una victoria celeste por la Libertadores en el año 1915. Primer encuentro, además, de estos dos equipos. Para revisar el último cruce oficial entre ambos clubes, debemos ir al 2001, en donde por Copa Libertadores, Cristal cayó tanto en Lima como en Guayaquil por fase de grupos ante los ecuatorianos. Y si lo hacemos en general, MLEC visitó a Cristal en su presentación del 2015, en donde también lo venció por dos goles a uno en el Nacional. El saldo es negativo, pero el presente de Thiago y sus dirigidos es el mejor desde su llegada. Se encuentra peleando el primer lugar de la Liga 1 en el clausura y con grandes chances de poder meterse de lleno a la sudamericana tras este repecha. Bueno, esperemos le vaya excelente tanto a la U el día de hoy y mañana, por supuesto, a Sporting Cristal. Y hablando de Sporting Cristal, Christopher González milita en el Al-Adalá de la Liga Saudí. Descendió, jugará a la segunda división. Tiene todas las ganas de regresar al cuadro celeste, pero hay una cláusula de salida muy complicada. Vamos con todos los detalles. Si por mí fuera o yo tuviera que tomar la decisión, la situación fuera diferente, ¿no? Entusiasmado y sonriente, Christopher González se ha referido a la posibilidad de retornar a Sporting Cristal. El futbolista de la selección peruana aún tiene contrato vigente en Arabia. Sin embargo, Canchida no ocultó sus ganas de volver a vestirse de celeste. Me queda un año más de contrato aún y dependo mucho también de mi club. Mi agente también está viendo posibilidades y todo. Agradezco también a la institución, al club por interesarse en mí. En su club Al-Adalá, Christopher González jugó 26 partidos esta temporada y anotó cuatro goles. La intención es que sigue en la Liga Árabe, pero no niega su cariño por el club Bajo Pontino, con el que ha logrado tres títulos entre 2020 y 2021. ¿Tú serías capaz de ceder algunos puntos en tu contrato? Sí, depende de mí, sí. No tengo ningún tipo de inconveniente, sí. Es el lugar donde prima la felicidad y para mi vida, si prima la felicidad yo tenga que decidir, no tendría ningún problema. Además, no hemos visto a Christopher González yendo a ver al Gallardo, a Cristal con Unión Comercio, lo hemos visto en el partido también de Alianza Lima frente a Sporting Cristal. Tiene todas las ganas, veremos si los detalles contractuales se lo permiten. Vamos ahora con Leo Messi, que disfrutó de sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del Inter de Miami. El Tata Martino además estará dirigiendo dicho equipo. El delantero será presentado este domingo a lo grande, como corresponde. Al lado de sus hijos y su esposa Antonella Rocuso. Así disfrutó Lionel Messi sus últimos días de vacaciones en las Bahamas, después de celebrar su cumpleaños en Argentina y asistir a la despedida de Juan Román Riquel. El delantero está próximo a incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, que arrancaron este lunes, al mando de su compatriota el Tata Martino. Todo apunta a que será presentado este domingo 16 de julio en un acto titulado La Revelación y donde también sería recibido Sergio Busquets, excompañero del Barça, quien ya fue confirmado como fichaje del Inter. Ojo, que todo apunta a que el 10 tendría su debut el 21 de julio ante Cruz Azul por la Ligue Cup, según había adelantado Jorge Mas, socio de Beckham y uno de los propietarios de la franquicia. Cabe resaltar que por el momento el equipo de Messi no anda nada bien. Continúa último en la conferencia este con 18 puntos obtenidos en 21 partidos. Eso sí, disputará las semifinales del US Open Cup en agosto ante Cincinnati, lo que será una gran oportunidad para el argentino de ganar un nuevo trofeo. Bueno, y es momento de hablar de Gianluca Lapadula y es que esa operación de la nariz quedaba absolutamente pendiente y ya lo hizo. Ahí lo tenemos, Lapadula, dedito para arriba, tranquilidad para todos. Va a llegar a septiembre tranquilo, pero era un pendiente que él mismo aplazó por darle prioridad a nuestra selección peruana. Así que blondo con cambio de look y contento, nariz operada y dice volveremos al campo enmascarados con la esperanza, por supuesto, de no volver a romperlo nunca más. Esperemos todos eso, porque Lapadula es un jugador que tiene mucha entrega, mucha entrega y todo le pasa, pero ya la nariz está en buenas condiciones y en buenas manos. Vamos ahora con Juan Pivarillas, que tuvo un gran triunfo. La raqueta número uno de nuestro país venció 6-4 y 6-1 al argentino Federico del Bonis y avanzó a segundas pases el Challenger de Salzburgo. Cabe mencionar que el peruano ahora deberá enfrentar al sueco Elías Imer, actual número 169 del ATP. Encuentro programado para este miércoles a las 5 y 20 de la mañana. Dato importante que Varías ya lo ha vencido en el 20-21, así que arriba Perú, como siempre, que le vaya excelente a nuestra raqueta número uno del país. De esta forma nos despedimos, Lore, esperando que hoy le vaya muy bien a Universitario Deportes y mañana haga lo propio, Sporting Cristal en torneo internacional.